¡Suscríbete al canal! 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 Último jugador en el campo ¡Miren esto! Tulsa sueños ¡Miedo! ¡No tengo carga! ¡Guevar! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡No, no, no! ¡Vertigo en la cima! ¡Enemigo en el team! ¡Let's be! ¡Alguien está ahí! ¡Ouch! ¡Gracias! ¡Machito! ¡Enemigo en B! ¡Suscríbete a mi! ¡Presesión! ¡Ya tengo mi ulti! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Un nuevo jugador en pie! ¡Tengo que irme! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡No tengo mi ulti! ¡He ido en inicio atacando! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Un menos! ¡Chao! ¡Sigue en pie! ¡Ahí! ¡Felicidades! ¡Sigue en pie! ¡Felicidades! 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 Un enemigo sigue en fiel. Tenga el burrastro. Letty. Defensa en fiesta de B. Fresh Pranny. Ya. Estoy sanando. Enemigo ha llegado en A. Spike, plantata. Enemigo en A. Un enemigo sigue en fiel. Invejeable. Spike, plantada. Entreno oscuro. Se acabaron las robas. Están muertos. Eradicado. ¡Enfrenta tu miedo! Un enemigo sigue en fiel. Luchas de pie. Fortas fight caído en A. Fortas fight caído en A. Un enemigo sigue en fiel. Impegable. Ahí. Resalet. Derívenlos. Ah, ve a ve. Un enemigo sigue en fiel. Estuvieron. Estuvieron.